Lo movió la envidia, la envidia a mi ley y votó así, autodestruyéndose, porque lo que quería era destruir lo que tenía mi ley y a él no tiene. Y yo también estoy un poco enojado con algunas cosas que empiezo a notar y empiezo a vivir. Entonces, lo quiero decir para no guardarlo. Pero quiero decir una cosa, hoy la interpretación del voto de Lustó, hoy Lustó es el hombre, el sujeto de crítica de redes sociales y de la mitad de la grieta. Porque esto ya se puso bipolar, se puso o de un lado o del otro. Claro, hoy estás de un lado o estás del otro lado de la grieta. Como dijo Agustín Rodríguez, Javier Milei vino a reordenar una cuestión política. O sea, vos podés estar dentro, si de un lado de la grieta es color blanco y del otro lado es color negro, podés dentro del blanco moverte. Del blanco más puro hasta cremita. Y en el negro, desde el negro más oscuro hasta gris oscuro. No gris, hasta gris oscuro. No hay lugar para otro color. No hay lugar para verde, no hay lugar para azul. Por eso nos movemos todos. Hay algunos que lo pueden hacer un poco más cómodamente y otros no. Voy a decir algo que si le llega a Lustó, puede ser hiriente. Lo aclaro antes de decirlo. Puede ser hiriente y tiene todo el derecho del mundo a contestarme. Y tiene todo el derecho del mundo. No creo enojarse, porque no lo estoy diciendo mala leche. Lo estoy diciendo después de pensarlo un buen tiempo. Lo pensé, digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Pero después de la nota que tuve anoche con Tetás, donde aparece en un momento dado una respuesta de Tetás. Digo, pero claro. ¿Por qué nosotros cuando hacemos un análisis político de un voto, nunca tomamos lo humano? Parecemos como que analizamos máquinas. Droides, que los tipos van y votan. Entonces lo que voy a decir de Lustó, puede llegar a ser hiriente. El tipo seguramente se lo van a hacer llegar. Pero bueno, es un análisis. Porque creo que así se mueve también parte de la política en Argentina. Y así nos movemos en la vida. Yo no me voy a meter. No voy a generar una crítica. Después podemos analizar esto. Si es kirnerista, no es kirnerista. Eso me parece que es un ataque de medio pelo. O si quieren analizarlo, el voto de Lustó. Que hoy salieron un par de radicales a desmarcar. Por lo que quiero luchar a Agustina y a cada uno de ustedes lo que piensa de Lustó. Pero hoy salió, le escribieron comunicado que algunos gobernadores lo dejaron solo. O lo dejaron navegando, diría, en un barco aparte a Lustó. Todos los análisis son políticos. ¿Qué es un kirnerista desenchufado? ¿Qué es un kirnerista en plaguet? ¿Qué es un kirnerista furioso? ¿Qué es casta? Etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a decir una cosa. Que creo que pocos tuvieron en cuenta. Y me meto, porque doy vuelta y me meto. Si no me equivoco... Mi ley es de octubre de 1970. Y si no me equivoco, Lustó es de diciembre de 1970. Los dos tienen 53 años. Los dos son economistas. Los dos vienen de la academia. Un poco más, un poco menos, pero los dos dieron clases y se dedican a la investigación o han laburado en esto. Los dos han escrito libros, ensayos, tratados. Uno en tres años es presidente y el otro es senador y no puede salir de ese lugar. Diputado, senador, senador, diputado. Quiso ser jefe de gobierno, no pudo. Quiso ser presidente, no pudo. Y el otro, en tres años, dos años y medio, estaba cuarto, quinto y encerrado por los palos. Y terminó siendo presidente. Entonces digo, tal vez el voto de Lustó ayer, y este es mi análisis, haya sido movilizado y motivado. Porque si no, no se entiende que se haga insultar y que esté en este lugar y él defienda que es por convicciones. Perfecto, puede ser. Yo lo acepto, no me voy a meter en lo que Lustó considera sus convicciones. Pero yo creo que hay un alto componente de envidia en el voto de Lustó. Hay una extraordinaria psicoanalista, no nos vamos a meter a trabajar en este concepto. Pero el concepto de la envidia y la gratitud, en Melanie Klein. El concepto de la envidia. Después la religión lo toma como uno de los siete pecados capitales. Pero la envidia es, según, bueno, debe haberse con la lista del otro lado. Pero la envidia, que incluso la teoría se inserta en esto de que cuando somos bebé, tenemos envidia del pecho de nuestra madre. Envidia y gratitud al mismo tiempo. Envidia porque es un objeto que nos está dando placer, nos nutre. Pero además, envidia porque no tenemos eso que tenemos que ir a buscar al pecho de nuestra madre. Gratitud mezclada con envidia. Es mucho más profunda, por supuesto. Estoy simplificándolo a niveles irritantes para aquel que lo estudia. Y pido disculpas. Pero lo tomo psicoanalíticamente a esto. La envidia no solamente es traicionera. Y tomando el concepto de Melanie Klein, el envidioso, o si no podés trabajar la envidia, intentás destruir lo que deseas tener del otro. Lo que vos sentís que no tenés lo que te falta y envidias en tu falta, no solamente lo querés, sino que como sentís que lo tiene el otro, intentás destruirlo. Es muy duro vivir en envidia. Es imposible vivir sin envidia. Aquel que te dice no envidio es mentira. Un poco, un poco más, un poco menos, envidiás. Es una emoción, es un estado humano el estado de la envidia. El tema si es patológica y si la envidia te hace cometer errores. ¿Cómo trabajás la envidia? ¿Cómo trabajás la envidia de que a un amigo tuyo le vaya mejor que a vos? ¿Cómo trabajás? Y me di, pero si es amigo, yo... Y bueno, pero esto es inconsciente. Corre por otro carril, no corre por arriba, corre por abajo. ¿Cómo trabajás de que a un compañero de laburo tuyo le vaya bien? En nuestro medio, a un compañero nuestro que arrancamos juntos. El otro día vi una situación horrenda en un canal de televisión. Estaban dos tipos. Uno que llegó hace muy poco tiempo a un canal importantísimo de televisión. Y otro que hace mucho tiempo trabaja en ese canal. Y el que llegó hace poco a un lugar importante de ese canal. No sé qué dijo. Y el otro le dijo, el que hace mucho tiempo que trabaja, que es un tremendo periodista. También le dijo, ok, mi información no vale. Con un tono. Ah, lo escuché. No, no me tamo, eh. No, no, no. Con un tono. Bueno, subyace ahí esto de por qué yo la vengo remando y vos estás ahí. Y yo, ¿por qué? Entonces, yo creo que hay un componente de envidia, Martín. Por eso digo, por ahí suena duro y tiene todo el derecho de enojarse y criticarme y tal vez contestarme. Yo no le envidio a mi ley. Bueno, puede ser que no. Si no, no se entiende que Lustó haya votado como votó anoche y haya despilfarrado tamaño capital político. Porque los del otro lado tampoco le perdonan. O sea, el kirchnerismo hoy abraza lo que puede abrazar. Abraza la causa que le sirve. Si vos haces dos veces así con los dedos al aire en cualquier canal, vienen los kirchneristas y te abrazan. Si yo hago tres veces así con los dedos, lo tengo a Mayans trayéndome torta frita y invitándome a comer un picnic al río Paraná. Y si hago cuatro veces así, lo tengo a Máximo Kirchner, invitándome a un partido a la Play. Y yo no sé jugar a la Play. Me retiré en Play 1 con un juego que se llamaba Tenchu. No sé si es uno o dos. Puede ser, no, no, tenés el de Play 1 y después el de Play 2. Bueno, yo no sé en qué se retiró jugando. Yo si me invita, no puedo. Entonces, me parece que lo de ayer, lo enseguida la envidia. 53 años, en su mismo, todo igual a él, el otro es presidente y él votando como un senador más. Después hay otra gente muy piola y muy preparada. Y me hago cargo de lo que voy a decir, puté, me, casta, por ejemplo. En ese mismo grupo radical, hay tipos que saben manejar su enojo o su oposición o su nivel de oposición en sangre. En ese mismo grupo de radicales, y ahora les voy a contar lo de Tetás ayer, tiro el nombre de Giacobiti. Giacobiti maneja bien su nivel de oposición en sangre. Sabe en el momento que tiene que criticar, sabe en el momento que tiene que salir a decir algo. Aparece, pero no aparece a romper. Es piola el tipo. Sabe manejarse, tal vez yo siempre sostengo que te forma el deporte. Es un tipo que creo que tuvo peleas profesionales de kickboxing. O sea, subió un ring a cagarse a trompadas en kickboxing. Entonces, el tipo puede ser que sepa que si peleás enojado, te cagan a trompadas. Y Lustó, vos te has enojado. Hace tiempo está con cara de orto, te ha enojado. Está enojado con la vida este pibe. Se tiene que desenojar, no lo van a votar así. La gente lo va a dejar de lado. Anoche fue un voto que yo considero y cierro que fue un voto movido de la envidia. A un tipo que llegó más rápido que él, Martín Lustó, hace 15, 20 años está en política, no sale de ahí y el otro en 3 años es presidente. Lo movió la envidia, la envidia a mi ley y votó así autodestruyéndose. Porque lo que quería era destruir lo que tenía mi ley y a él no tiene. Creo yo, mirada, y lo cierro de esta manera.